Baila, 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 baila Mami gente, la familia Castellera Juego está, baby Agüita de Calla, mami Mami amigo Valde Mar Y la familia Castellera Échale, échale Va a bailar, va a bailar Va a bailar, va a gozar, va a gozar Agüita de caña pa' beber Agüita de caña pa' tomar Agüita de caña quiero yo Agüita de caña pa' gozar Agüita de caña pa' beber Agüita de caña pa' tomar Agüita de caña quiero yo Agüita de caña pa' gozar Música Pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar, pa' gozar Agüita de caña pa' beber, agüita de caña pa' tomar Agüita de caña quiero yo, agüita de caña pa' gozar Agüita de caña pa' beber, agüita de caña pa' tomar Agüita de caña quiero yo, agüita de caña pa' gozar Música Sabor Rosa Rosa, arrecha Hoy es José Luis Júnior Rosa Claro que se me rende... Música Música Música